Esta es una canción que nos ha traído muchísimas satisfacciones Una composición de nuestro productor y director general Emilio Matos, composición suya Y que nosotros llevamos orgullosos a diferentes partes del Perú y el mundo Adiós, Tunantero Esta es la historia de un apasionado de la tunantada Que vivió, respiró, bailó y gozó de su tunantada hasta en sus últimos días Porque la tunantada es mi vida, mi pasión, mi emoción Gratos recuerdos en Cauca y en todo el Valle del Mantar Desde aquí el saludo afectuoso para todos los tunanteros en el mundo entero Esta mi vida se va terminando Este mi corazón ya se va pagando Esta mi vida se va terminando Este mi corazón ya se va pagando No lloren amigos, esta es mi suerte Triste Tunantero De amor es perdido De amor es perdido Tan solo bailando Disipo mis penas Las lágrimas Las lágrimas caen Tras de mi careta Y cuando me lleven a mi última morada No quiero flores y menos sonores Quiero ver que estén tonando este canto Y a mis tunanteros bailando en mi loco Con cariño para Julián Leaño Y su esposa Patricia Pariola Nuestra querida mamá Pati Somos Carlitos Leaño Por Ayacucho Por siempre y para siempre en tu corazón Cuando me lleven a mi última morada No quiero flores y menos sonores Cuando me lleven a mi última morada No quiero flores y menos sonores Quiero a mi orquesta entonando este canto Y a mis tunanteros bailando en mi nombre Diciéndome adiós Triste Tunantero Esta fue tu vida Hoy te vas bailando Feliz 2021 Es el sincero deseo De quienes formamos Amaranta Te vas bailando Que te vas a bailar 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 En la otra vida seguiré bailando El 20 de enero tal vez yo regrese La tuna andada es mi vida Ayer la bailé, hoy estoy bailando En la otra vida seguiré bailando El 20 de enero tal vez yo regrese Y en la otra vida te veré tu lente Con diferente careta, con diferente aduendo Pero con la misma esencia ¡Echa paso tu lentero! La tuna andada es mi vida Ayer la bailé, hoy estoy bailando En la otra vida seguiré bailando El 20 de enero tal vez yo regrese Y que lloren los metales anunciando mi partida Éxito de Amaranta ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Gracias.